México es uno de los países del mundo que más consume videojuegos, pero lamentablemente no se encuentra al mismo nivel en cuanto a producción. Aún así, sabemos que nuestra región tiene una cultura muy rica y gente con increíble talento y creatividad. Por eso, y para celebrar a nuestro país, te traigo 5 videojuegos 100% mexicanos que no te puedes perder. Antes de empezar este top, te recuerdo que un me gusta o una suscripción a nuestro canal nos ayuda mucho a crecer y te lo agradecemos muchísimo. Y si te gusta nuestro contenido, también puedes picarle a la campanita aquí abajo para recibir notificaciones cada que publiquemos un video. Finalmente, también puedes seguirnos en Facebook, donde además de nuestro material, también subimos un chingo de memes. Ahora sí, comencemos. Mulaka es un homenaje total a la cultura prehispánica. Este es un juego de acción y aventura en 3D con arte low poly que está inspirado totalmente en la cultura indígena tarahumara. En él tomas el papel de un sucurúame, un chamán, quien debe pelear contra la maldad de Teregory, el dios de la muerte que está corrompiendo la región. Los tarahumaras son personas muy atléticas y tienen una mitología fascinante, lo que se traduce en una jugabilidad fluida y dinámica en la que tienes que utilizar tus movimientos y las habilidades de algunos semidioses para derrotar a los diferentes enemigos y resolver pozos ambientales. Mulaka está narrado completamente en idioma rarámuri y ambientado con temas basados en su música. Para desarrollarlo, el estudio de Chihuahua, Lienzo, trabajó mano a mano con antropólogos y líderes tarahumaras para capturar la esencia de la cultura en cuestión. Mulaka está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC vía Steam. Si planeas adquirirlo, te agradará saber que una parte de las ganancias de cada venta se destina al fortalecimiento de la cultura rarámuri y la preservación de la sierra tarahumara. Pato Box es un juego de peleas y aventura fuertemente inspirado en el legendario Punch Out, aunque expande en sus mecánicas de manera considerable. Aquí tomas el papel de primo, también conocido como Pato Box, un campeón de boxeo que sufre una terrible traición por parte de alguien en Deathflok, la compañía que lo representa. Por lo tanto, tu deber es descubrir quién quería acabar contigo y por qué. La mecánica principal de este título son los combates de boxeo uno a uno, por lo que tus reflejos y la habilidad de aprender patrones son fundamentales para el éxito. No obstante, también hay otros elementos que expanden la jugabilidad, como la exploración libre y secciones de sigilo. Por otra parte, cada jefe resulta un puzzle en sí mismo, pues además de sus golpes, también tienen mecánicas únicas que tendrás que resolver si quieres salir victorioso. Para cerrar con broche de oro y como estás viendo en este vídeo, la paleta de colores monocromática y la música synthwave que eligió el estudio de Puebla Bromio, le otorgan a este título un estilo audiovisual verdaderamente único. Pato Box está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, PC vía Steam y PlayStation Vita. Si eres fanático de la cultura Cyberpunk y las luces brillantes, entonces Neon City Riders es un juego que no te puedes perder. Este título de acción y aventura con elementos Metro Isvania te pone en los zapatos de Rick, un justiciero cuyo único objetivo es acabar con las guerras pandilleras que tienen hundida en la miseria a la ciudad neón. En Neon City Riders debes ir a cada región única para recuperar tus poderes, pulir tus habilidades y conseguir aliados, para así poder derrotar a cada uno de los excéntricos y vistosos jefes y finalmente acabar con la guerra y los enfrentamientos. Lucha, explora libremente y ayuda a los habitantes para desbloquear cada uno de los diferentes finales de este frenético título de acción. Para desarrollar este juego, el estudio de Veracruz, Mecha Studios, se inspiró en esa experiencia tan única que brindaban las consolas de los 80s y los 90s. Neon City Riders está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC vía Steam. ¿Qué género es más icónico que el de las plataformas en 2D? ¿Qué pasaría si ya no pudiéramos disfrutarlo? Flat Kingdom Paper Scott Edition precisamente se fundamenta en esta cuestión. El Reino Plano o Flat Kingdom es una hermosa región en un mundo 2D, el cual repentinamente se ve amenazado por la tercera dimensión, por lo que lamentablemente todo empieza a volverse 3D. Así, debes tomar el papel de Plano o Flat, un héroe que puede cambiar de forma y el único que puede evitar la destrucción total de su mundo. Plano puede cambiar de forma y convertirse en círculo, triángulo y cuadrado para así también cambiar de habilidades, las cuales debes utilizar para avanzar en los difíciles escenarios, conseguir otras habilidades, resolver puzzles y derrotar a peligrosos y gigantes enemigos. El estudio de Yucatán, Fat Panda, utilizó un encantador diseño muy colorido en 2.5D que convierte a Flat Kingdom Paper Scott Edition en un verdadero deleite visual. Flat Kingdom Paper Scott Edition está disponible en PC vía Steam, Itch.io y Humble Bundle. Este top no podía terminar de otra manera que mencionando al que probablemente es el juego mexicano más popular y exitoso de todos los tiempos, Kerbal Space Program. En este título de simulación, tu objetivo es dirigir el programa espacial de una raza alienígena conocida como los Kerbal Space Program, en el cual debes utilizar piezas especializadas para construir naves espaciales en función de las leyes de la aerodinámica y la física orbital. Cada pieza que decidas usar modificará el comportamiento de tus naves, por lo que debes seleccionarlas cuidadosamente, para así poder llegar a más planetas, descubrir mejoras y nueva tecnología y continuar con tu exploración espacial. Kerbal Space Program fue desarrollado por el estudio de la Ciudad de México, Squad, y tiene una historia muy curiosa. La idea fue concebida por el modelador 3D Felipe Falange en 2010, quien trabajaba para Squad, una compañía que no desarrollaba videojuegos, sino que se enfocaba en el marketing y la organización de eventos. Tras un tiempo trabajando, Falange se dio cuenta que no quería seguir ahí, por lo que estuvo a punto de renunciar. No obstante, Squad lo necesitaba, por lo que los directores le ofrecieron ayudarlo a desarrollar su idea, si es que decidía quedarse. Y vaya que cumplieron su palabra. En 2011, Squad, una compañía que nada tiene que ver con los videojuegos, inició formalmente el desarrollo de Kerbal Space Program. Kerbal Space Program fue tan bien recibido y se volvió tan exitoso, que organismos gubernamentales y empresas tecnológicas gigantescas, como la NASA, SpaceX y la Agencia Espacial Europea, así como diferentes programas educativos en muchas partes del mundo lo han aprovechado de diferentes maneras y por muchos años. Kerbal Space Program está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam. Espero que te haya gustado este top y que con él hayas podido notar que en México se pueden desarrollar juegos geniales que pueden competir con los mejores del mundo. Porque si hay algo que en México sobra, es la creatividad. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Euge y nos vemos en la próxima. Chido banda. Chido banda. Chido banda. Chido banda. Gracias por ver el video